¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y en esta ocasión les traigo un video distinto a lo que acostumbramos mostrar en el canal. Desde hace tiempo quería hacer esto, así que hoy estaremos presentando a los artistas que se parecen a otras personas o personajes. Antes de continuar quiero recomendarles un tema que está muy bueno. Quiero que todas las personas a las que les guste este pequeño fragmento que mostraré, vayan y lo escuchen. Les estaré dejando el tema aquí en la descripción para que apoyen al artista. Muchas gracias. Así es gente, sabemos bien que todo el mundo, por lo menos existe alguna persona que presenta los mismos rasgos físicos a otra. Así que hoy yo me encargué de recopilar a sus artistas favoritos que tienen rasgos semejantes a un artista o personaje según sea el caso. Lit Kila Mauro de acuerdo a su físico delgado y a su apariencia se parece demasiado a la caricatura de Danny Phantom, recordado por muchos de nosotros durante nuestra infancia. El pelo color plateado le da el toque perfecto para poder igualar el físico de Lit Kila con este personaje. Otro personaje con el cual Lit Kila también presenta un parecido es Kakashi de la serie de Naruto. Déjenme saber aquí en los comentarios a qué personaje se parece más Lit Kila. Easy A Alejo en una ocasión hizo un gesto que a muchos les pareció gracioso, pero lo que más llamó la atención es que si se analiza bien es muy parecido al personaje que odia la navidad, o sea el Grinch. Curiosamente Easy A en una ocasión lanzó un par de palabras en contra de esta festividad, lo que aparte de un físico semejante nos lleva a que también la mentalidad entre el personaje y Alejo es la misma. A continuación les dejo las palabras de Alejo en cuanto a la navidad. Llevo la posta a la posta que en navidad me chupa la cabeza chata. Es una gilada, yo disfruto a mis amigos y a mi familia todos los días papá. Una gilada marquetinera. ¿Quieren regalos? Yo tengo un montón. Y a mi hijo por más de que sea re chico no le voy a decir que existe papá noel porque papá noel no existe y yo a mi hijo no le voy a mentir. Los regalos de navidad se los dio papá porque este año fue un hermoso niño mi hijo. Solo por eso. Papá noel chata chata. Ahora de repente píntala de que le hablo a un amigo y le digo ¿qué onda amigo? ¿Hacemos algo hoy? ¿Nos rompemos la gorra? Y me responde primero feliz navidad ¿no? ¿Quién sos? No crees ni en Dios hermano. Nicki Nicole. A pesar de que mucha gente dice que no, la verdad es que no se puede negar que Nicki tiene algunos rasgos semejantes a Billie Eilish. Los ojos son de lo más parecido y no solo eso sino que también el estilo de estas dos artistas es mucho muy parecido al usar ropa holgada como parte de su outfit. Duki. Mauro Lombardo en una ocasión fue comparado físicamente por Coscu con Justin Bieber pues según él la nariz fina y los ojos son lo más parecido entre estos dos artistas. La mayoría de personas coincide con esto. Más reciente Duki eligió cortarse el cabello y volver a su color natural de pelo y con ello fue mucho el parecido a el personaje llamado Sid de Toy Story o mejor conocido como el niño malo de Toy Story. Paulo Londra. Litquila en una ocasión compartió una imagen en la cual él se comparaba físicamente con Kakashi como se los mencioné anteriormente pero en el mismo post podíamos ver a Naruto haciendo referencia a Paulo Londra por su parecido al personaje. También muchas personas coinciden en que Paulo tiene mucha semejanza a Ed Sheeran. Así que opinas si para ti en realidad Paulo logra tener algún parecido con Naruto o con Ed Sheeran. Muere joven. Uno de los nuevos artistas dentro de la escena es Muere joven que presenta su estilo único pero con una apariencia demasiado justa a la del artista ya fallecido Lil Peep. Muchas personas coinciden con esta semejanza así que dime tú si en realidad son parecidos. Así que estos son algunos de los artistas que se parecen a otros artistas o personajes. Déjenme saber su opinión sobre esto. Asimismo si tú conoces algún otro parecido no dudes en comentarlo para que yo más adelante pueda hacer otro vídeo como este. Gracias.